final en el abierto de niza segunda categoría aldo pérez cuando no está en todas las finales es grupi qué linda pelota peinadita y todo se está midiendo contra mati martínez se conocen hace mucho fueron muchas finales muchos pinamar y hoy lo tenemos en el abierto de niza como decíamos aquí en el club buena vista la localidad de san isidro dándole color y aportando como siempre la buena onda buen saque de aldo ganador que no puede devolver martínez quedó descolocado hasta el camarógrafo en esta oportunidad partido entre caballeros puntazo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2